La Secretaría de Política Social informó que ha cumplido cabalmente con sus labores de transparencia, como la publicación de los padrones de Beca Futuro y Deci Alimenta, además de la actualización periódica del trabajo que se realiza en su interior. Lo anterior para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Michoacán. Para poder acceder a la información de la Cepsol, cualquier ciudadano puede ingresar a la página web cepsol.michoacán.gov.mx, donde se encuentra la pestaña de transparencia. Posteriormente, seleccionar Secretaría de Política Social, donde se desplegarán 63 botones, donde se rinde toda la información del trabajo que se realiza en la institución. Respecto a los lineamientos marcados en la Ley de Transparencia, la información antes mencionada ya fue actualizada, con la información de los meses de julio, agosto y septiembre, donde se podrán encontrar las altas y las bajas de los padrones de beca futuro y de sí alimenta. La titular de la Cepsol, Miriam Tinoco Soto, dijo que una de las obligaciones que tiene un servidor público es transparentar el recurso, rendirle cuentas a los ciudadanos, porque es por ellos que ocupan un lugar en el gobierno, además de que es un derecho de los ciudadanos saber en qué se gasta el dinero que se proporciona desde sus impuestos, por lo que se enfocan a demostrar cómo se gasta cada peso que utiliza la Cepsol.